Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están sintonizando nuestro canal de YouTube de Miércoles de Soma. Yo les doy la bienvenida y el día de hoy está con nosotras Heriberto Yepes, quien es un filósofo y escritor especializado en lenguas y literatura hispánica, autor de múltiples libros que abordan temáticas vinculadas a la frontera de México y Estados Unidos y a la crítica literaria, particularmente en las tradiciones excéntricas. El día de hoy Heriberto Yepes nos hablará de la exofilosofía del arte para reflexionar la complejidad de la época postmoderna donde la filosofía impulsa el retorno de la estética. También cuestionará si podemos retornar sin más a la filosofía y a la estética como perspectivas pertinentes para artistas, críticos, curadores, profesores y poscríticos en las redes y que ha motivado este reciente retorno a la filosofía y a la estética. Entonces, Heriberto, pues bienvenido. Qué increíble que nos estés acompañando desde Tijuana y que puedas estar con nosotras este miércoles de Soma. Yo te dejo, te cedo este micrófono virtual. Bienvenido al miércoles de Soma. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de dialogar. Y voy a presentar, voy a compartir una presentación. Espero que se esté mirando. Bueno. Mi intervención se titula Exofilosofía del Arte. Y eso es, voy a leer, voy a leer parte de un libro que estoy terminando y he elegido algunas páginas que tienen que ver con el arte. Filosofía y teoría crítica. En la segunda mitad del siglo XX, la filosofía fue reemplazada por la teoría crítica. Entre artistas, escritores y profesores, la filosofía perdió su prerrogativa. Desde la posguerra, la teoría crítica devino el referente desde los salones universitarios y el name dropping hasta los movimientos sociales y los statements de artista. La filosofía fue tachada de patriarcal, metafísica y totalitaria, mientras que la teoría crítica se convirtió en una constelación de ismos y arcoíris de autorías que sirvía igual a liberales moderados que a narco comunistas. La teoría crítica empoderó a toda la gama de nuevas identidades y protestas sociales. En la modernidad, imperó la filosofía. Pero al ser desplazada, el dominio alto cultural de la teoría crítica fue la base teórica del posmodernismo. En el siglo XXI, el posmodernismo ha entrado en crisis. A propósito de la trinidad del Tate del 2009, el teórico y curador Nicolas Bourgeois anunció el fin del posmodernismo. Bourgeois inventó el término altermoderno para referirse a una época que, al contrario de la modernidad, es global desde su inicio. Cito, si el modernismo, quiere decir la vanguardia, si el modernismo fue sobre todo un fenómeno cultural occidental, la altermodernidad surge de negociaciones planetarias, discusiones entre agentes de diferentes culturas. Bourgeois también define el altermoderno, reabro cita, como una síntesis entre el modernismo y el postcolonialismo. Fin de cita. El doble problema del concepto de altermoderno de Bourgeois es que sigue creyendo que la vanguardia fue un movimiento de origen occidental y después global. Y que lo postcolonial es el término contemporáneo puntero, ignorando lo decolonial. Los pensadores eurocéntricos contemporáneos siguen prefiriendo lo postcolonial por ser menos militante que lo descolonial. También habría que recordar que exactamente tres décadas antes, en la Tercera Bienal de La Habana, en 1989, ocurrió una primera plataforma de arte global. Debo confesar que cuando escuché a Bourgeois hablar en 2009 de lo multilingüe, lo migrante, lo mestizo y lo fronterizo como característicos de lo altermoderno, me sonó a un pastiche tardío de Borderlands, la frontera de New Mestiza de 1987 de Gloria Anzaldúa, hecha para blancos. En esta globodernidad, por llamarla de alguna manera, el norte global copta ideas, desradicalizándolas en el doble sentido de este término, de las copta el sur global, de modo que al reformular lo alterno e innovador de las periferias, Occidente se sitúa en realidad detrás. La neovanguardia teórica de lo altermoderno de Bourgeois termina siendo una retaguardia. En esta globodernidad, Occidente sigue las tendencias surgidas en otras geografías, pero aún no quiere admitirlo. Entre las formulaciones del fin del posmodernismo, destaca el manifiesto del nuevo realismo de Maurizio Ferraris en 2012. Cito. El posmodernismo se retrae, filosófica e ideológicamente, no porque haya errado en sus objetivos, sino justo por lo contrario, porque ha dado en el blanco demasiado certeramente. Fin de cita. Según Ferraris, la creencia posmodernista de que no existen hechos, sino solo interpretaciones, nos condujo a esta época de post-verdades. Pero creo que el primer gran error de las teorías posmodernas desde Leotard al propio Jameson es que confunden la caída de los grandes metarrelatos modernos europeos con la caída de todos los metarrelatos. El Islam y la lucha indígena de descolonización contra la larga noche de los 500 años bastan para probar que hay metarrelatos que avanzan cada vez con mayor vigor. Más bien, la postmodernidad fue el momento en que Occidente se quedó sin sus metarrelatos modernos. Y para rechazar otros metarrelatos no eurocentes, decidió declarar imposible todo metarrelato. En este momento global, las nuevas perspectivas y conceptos se están gestando como crítica a la postmodernidad. En 1979, Leotard cuestionaba los metarrelatos de la modernidad. En los 2010-2020s, la nueva teoría cuestiona a Leotard. Deconstrucción, rizoma, fragmentación, hibridación y fin de la historia, de la nación y todo metarrelato ya son nociones desgastadas. Todo el programa postmodernista ha sido ya cooptado por el capitalismo. El relativismo, el nihilismo y la izquierda postmodernistas son ya sensibilidades y visiones del mundo desacreditadas. Ante este desgaste de lo postmoderno, ha surgido lo que he llamado el retorno de la estética y la autodenominada postcrítica. Ambas tendencias representan modelos emergentes para reemplazar a la teoría crítica y a los últimos postmodernismos. El problema del retorno de la estética y la postcrítica es que son intentos para proteger el núcleo persistente del eurocentrismo. Sus facetas mainstream son liberales y de centro-derecha que aprovechan las exageraciones, ridiculeces y colusiones de las izquierdas postmodernistas para restablecer viejos esquemas vía un diseño contemporáneo. El realismo especulativo y el eclectismo llamado metamodernismo obedecen a este post-postmodernismo centrista reaccionario. Pero tanto el realismo especulativo como el metamodernismo son regresos explícitos a la filosofía y son alejamientos del tipo de relación débil que tenían los postmodernismos con lo verdadero. Si a este clima intelectual se ha ido retrofilosófico actual añadimos que los movimientos sociales actuales tienen como su principal contrincante a las fake news de gobiernos y medios podemos conocer que hay una actitud global para restablecer una relación con lo verdadero. En la cultura alta y en la cultura popular del siglo XXI hay señales contundentes de un retorno a la verdad es decir un retorno a la filosofía. Sociocentrismo El sociocentrismo detuvo a la filosofía moderna fue quien le puso un alto a la filosofía pero en el siglo XIX no fue la primera vez que lo sociocéntrico produjo una dialéctica entre lo endofilosófico y lo exofilosófico. En el puro nacimiento de la filosofía occidental en el siglo IV antes de Cristo de Platón el concepto de filosofía amor a la sabiduría se construyó según la alegoría de la caverna en la república porque el esclavo escapa de la caverna y contempla el mundo superior solar y sin embargo renuncia a mantenerse en ese supramundo o incluso ascender hacia otro supramundo ulterior porque la compasión lo hace regresar a la caverna para educar a los esclavos que se habían quedado ahí. Solo debido a este retorno a la caverna a este camino de vuelta desde la sabiduría desde Sofía al inframundo cavernario es que ese viajero se constituye como filósofo es decir como un amante de la sabiduría que ha renunciado a la esfera superior y luminosa para retroceder a la esfera inferior y semioscura este retroceso desde Sofía la sabiduría hasta la caverna es lo que Platón propiamente llama filosofía ese camino de descenso eso es la filosofía estrictamente en Platón la filosofía surge cuando la sabiduría es reemplazada por la pedagogía la ética y la política lo sofotrópico o sea lo que tiende hacia arriba hacia la sabiduría superior lo sofotrópico reemplazado por lo politrópico o sea lo que tiende hacia la polis hacia hacia la caverna hacia la república hacia lo político lo sofotrópico reemplazado por lo politrópico definida platónicamente la filosofía es la retaguardia y el tramo de regreso es sumamente importante entender que para Platón la filosofía no es la totalidad del camino o siquiera el ascenso continuo hacia la sabiduría sino que la filosofía es el camino de bajada el regreso hacia la caverna e insisto en esto porque esto esto es clave para todo lo que ha sucedido en la filosofía paradójicamente dos milenios después de Platón ocurrió una exofilosofía debido a un nuevo sociocentrismo un nuevo mandato republicano otra politeia una nueva política otro politropismo pues que acusó de nuevo a la filosofía ahora en el siglo XIX de no ser suficientemente social económica cívica política marx creyó enterrado el platonismo pero lo continuaba como Platón marx solicitó al filósofo dejar de contemplar la sabiduría metafísica para mejor regresar a hacer la revolución en la caverna no es ninguna casualidad que el manifiesto comunista de Engels y Marx comience hablando del fantasma que recorre Europa tal como el mito de la república de Platón comienza describiendo las fantasmagorías que recorren la pared de la cueva tampoco es mera coincidencia que la imagen de los obreros encadenados que el manifiesto comunista busca emancipar sea un remake de los esclavos que el filósofo de la república también busca desencadenar Platón y Marx coinciden más en lo que creemos ambos ambos son filósofos por renunciar a la exofilosofía en nombre de retornar desde lo metafísico al desencadenamiento de los esclavos ambos estaban embrujados por esta imagen de un salvador que renuncia al saber del supramundo para rescatar seres encadenados la filosofía occidental es resultado de la renuncia de Platón a la exofilosofía y la exofilosofía marxista es resultado de la nueva renuncia a la metafísica pero esa metafísica se encriptó no hay sociocentrismo que la erradique modos de exofilosofía ya desde el siglo 21 volver a la filosofía es inventar una exofilosofía ya no se puede volver a la filosofía sin más al volver la transformamos en exofilosofía voy a explicar por ejemplo ya rota la lealtad académica al canon de filósofos europeos clásicos se comenzó a pensar en la filosofía hecha en otros territorios desde Latinoamérica hasta Japón y el modo en que habría que entender el nuevo mapamundi y la filosofía moderna y postmoderna además de reescribir la historia de la filosofía recuperando la importancia de los filósofos fuera de Europa y las filósofas pensemos en Ilegarda de Bingen y Averroes quienes nunca fueron parte realmente del canon de la filosofía releerlas hoy es un acto más bien exofilosófico la exofilosofía contemporánea es un lento proceso que está formando un repertorio de teoría filosófica más amplio que el canónico hoy ya casi una lista entre académica y arqueológica la exofilosofía se trata de una filosofía con más de una línea genealógica y que apuesta por otras tradiciones más allá de la europea este proyecto de una exofilosofía surgió como efecto de la mundialización de la filosofía en la posmodernidad criptofilosofos como Foucault Deleuze y Derrida ya no podían decir que eran filósofos se convirtieron en autoridades en cuestión de pocos años en distintas geografías esta contemporaneidad global de las obras y figuras teóricas alentó que los filósofos furtivos del tercer mundo que hasta hacía poco habían sido exclusivamente nacionales o regionales fueron hechos miembros de esta creciente exofilosofía mundial la exofilosofía es mitad de un proyecto de globalización y mitad un proyecto de descolonización ya no se puede hacer filosofía sin entender su reciente contexto global y sin entender que la descolonización es un proceso ya irreversible tan irreversible que el capitalismo ahora está simulando descolonización creando procesos descolonizadores ralentizados equívocos o aliados a la blanquitud académica no sería imposible que en algunas décadas Descartes ya no sea considerado el primer filósofo moderno sino Bartolomé de las casas y que el siguiente movimiento filosófico que inove la filosofía mundialmente aparezca en Bolivia o la India a esta producción global de filosofía desde una crítica del eurocentrismo también llamo exofilosofía otro proceso que está formando a la exofilosofía es que las ciencias que la filosofía griega formó y se desprendieron de ella como la física y la psicología ahora están paulatinamente modificando a la filosofía incorporar el concepto de inconsciente dentro de la filosofía fue un mérito de la escuela de Frankfurt pero es un concepto difícil de terminar de incorporar en la medida en que la filosofía se fundó con la razón la conciencia y el yo como nodos e incorporar su antítesis o reverso el inconsciente desestabiliza siglos de teoría lo mismo sucede con conceptos como carácter locura neurosis personalidad o trastorno la psicología ha avanzado tanto como la ciencia que la filosofía no puede fácilmente asimilar la filosofía no puede fácilmente asimilar su cuantioso aparato conceptual y retornar a la psicología como una de sus ramas no es sencillo pero gradualmente aparece una forma de pensar que reúne a la filosofía la psicología e incluso la neurociencia las antiguas ramas de la filosofía se vuelven las nuevas raíces de la exofilosofía una migración una migración similar sucede con la física e incluso la economía algunas ciencias se desprendieron de la filosofía aunque nunca totalmente como lo muestran obras menores de los filósofos mayores sobre las pasiones formas de gobierno filosofía natural o incluso antropología la discusión teorética del siglo 20 y 21 ha ido retomando estas ciencias o saberes y no sería imposible que su recuperación sea parte de exofilosofía venidera y al retornar estas ciencias como ramas filosóficas modifican a la filosofía y la conviertan plenamente en exofilosofía y no solamente estas antiguas ramas de la filosofía la modifican convertidas en boomerang sino que incluso escuelas teóricas como el psicoanálisis la teoría crítica o la semiótica impiden volver a la concepción previa de la filosofía la exofilosofía hace fotosíntesis de la teoría crítica lo exofilosófico también se ha expresado en los géneros escriturales atípicos el tratado es el género canónico de la filosofía occidental también otros géneros más breves como el apúsculo el capítulo incluso el ensayo pero los diarios de Gabriel Marcel o los de Hannah Arendt son exofilosóficos no se puede simplemente sumarlos a la historia de la filosofía sin modificar esa estructura la admisión de géneros heterodoxos como el diario transforma la filosofía en exofilosofía igual sucede si incorporamos a la filosofía obras más allá del libro por ejemplo tomar como fuentes filosóficas las videograbaciones de Derrida y sobre todo los documentales hechos por Zizek las obras mediáticas de los filósofos sobre todo el audio y el video convierten a la filosofía en exofilosofía otra causa de la transformación de la filosofía en exofilosofía tiene un nombre propio Borges este viejo trixte confiesa cito estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que encierran de singular y de maravilloso fin de cita la transformación del valor científico de las ideas filosóficas en valor estético dejar de leerlas como verdades teóricas para apreciarlas como verosimilitudes bellas la conversión de la filosofía en literatura es una alquimia irreversible una auténtica metanoía que cometió Borges decía Borges cito los metafísicos de Tlón no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud buscan el asombro juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica fin de cita Borges es el punto de no retorno de la filosofía su mutación en exofilosofía después de Borges leemos la creación conceptual como una nueva forma de arte y como efecto de esta magia borgeana Macedonio Fernández se convierte en uno de los principales exofilosofos de occidente lo exofilosófico también implica que en un tiempo de globalización y descolonización es ya imposible mantener el privilegio de las lenguas maternas de la filosofía desde la hermenéutica clásica hasta la deconstrucción de Riviana la filosofía ha ignorado la centralidad de la traducción sobre todo de lo intraducible y la alter traducción lo traducido mal accidental o deliberadamente y lo que la traducción agrega subraya o problematiza de la lengua filosófica original para la exofilosofía son tan importantes las traducciones como las obras filosóficas originales siendo todo ya vernáculo todo de bien extranjero a la exofilosofía le interesa todo aquello que emerge a partir de la obra filosófica desde sus desechos y simulacros hasta sus traducciones y remediaciones a la filosofía le interesa tanto Descartes como lo descartado y también son exofilosofía aquellas teorías sobre la estructura de la realidad que no surgen a partir de la discusión de la tradición de libros filosóficos clásicos sino que se trata de filosofía ectópica que nace de la no filosofía ya sea la literatura o la cultura pop la exofilosofía es la filosofía que nace de algo que no es filosofía y exofilosofía asimismo es la filosofía que se atreve a pensar que otros seres vivos podrían Heriberto por interrumpirte pero te estás cortando un poco hola wow este hola no sé qué no sé qué debo hacer qué sugieres igual y podemos un poco con la cámara apagada para ver que funcione un poco mejor ok ese último que mencionaste no lo perdimos un poco perdón bueno ok voy a retomar esto y exofilosofía asimismo es la filosofía que se atreve a pensar que otros seres vivos podrían estar construyendo teorías abstractas sobre los principios de la realidad todas las cosmovisiones de los animales todas las cosmovisiones de los vegetales la exofilosofía podría desarrollar como una de sus ramas a la biosofía la tentativa teórica para conocer cómo piensan y teorizan otras especies vivas pero también la exofilosofía es la apertura a la posibilidad de inteligencia extraterrestre y la posibilidad de que en el futuro nuestro pensamiento filosófico requiere estudiar las ciencias teóricas de civilizaciones extraterrestres vivas o muertas la exofilosofía es la filosofía que piensa más allá de la teoría terrícola como única en el universo en este sentido la exofilosofía es sólo una transición a la exosofía inestética is out en una época de tanto bodrio académico y tanta teoría politizada escuchar y leer a un filósofo tradicional como Alain Badiou fue irresistible en plena posmodernidad Badiou siguió creyendo en las verdades no hay duda de que Badiou fue un anacronismo uno de sus mejores inventos fue su pequeña teoría sobre la inestética fechada en 1998 cito por inestética entiende una relación de la filosofía con el arte que al postular que el arte es de por sí mismo productor de verdades no pretende de ninguna manera convertirlo en un objeto para la filosofía contra la especulación estética que es la forma en que Badiou está llamando la estética contra la especulación estética la inestética describe los efectos estrictamente intrafilosóficos que produce la existencia independiente de algunas obras de arte eso es lo que lo que Badiou hace es ya no ya no pretender que la filosofía puede decir la verdad del arte sino las verdades que el arte produce de qué manera afectan al interior de la filosofía entonces por eso se llama inestética hay una buena intención ética y un acierto epistemológico en la inestética de Badiou efectivamente el arte no necesita que la filosofía produzca o coproduzca sus verdades a creer que la filosofía puede decir las verdades del arte es lo que Badiou llama especulación estética Badiou inventó la inestética por lo tanto como una disciplina dentro de la filosofía para describir los efectos que algunas obras de arte tienen al interior de la filosofía algunas obras de arte causan sismos dentro de la filosofía registrar esos sismos en la inestética de Badiou que sería una especie de cubo blanco dentro de la filosofía una rama intrafilosófica de la filosofía pero el invento de Badiou también quiso ignorar los efectos no filosóficos que han tenido muchas obras de arte la inestética es un truco de Badiou para que esos efectos extra filosóficos de muchas formas de arte no molesten la estructura interna de la filosofía europea o sea Badiou está tratando de proteger a la filosofía de una transformación más radical la protege del arte contemporáneo específicamente así Badiou protegió la filosofía de los efectos extranjeros del arte a la vez la inestética de Badiou nos permite pensar la exestética es decir la parte de la filosofía que se ocupa de describir los efectos estrictamente extra filosóficos que produce la existencia de muchas formas de arte la inestética nos diría qué causa el arte dentro de la filosofía qué le causa a la filosofía eso es lo que la inestética nos diría y la sociología del arte seguiría diciéndonos qué causa el arte y al arte fuera pero si pensamos una exestética no sólo tenemos que repensar a la vieja estética sino desde la filosofía pensar los efectos del arte sobre todo lo demás y así se recupera una filosofía del arte más allá de la sociología del arte que hoy impera como la gran teoría del arte esa exestética es la puerta a la exofilosofía del arte teorías sociales del arte los curadores teóricos y profesores del arte que tienen micropoderes en las instituciones en el primer cuarto del siglo 21 todavía fueron educados en el posmodernismo por eso en la gran mayoría de las salas de arte espacios editoriales y salones universitarios se seguirá hablando del arte principalmente de modo posmodernista probablemente hasta mediados de siglo los distintos posmodernismos desde el neomarxismo y los estudios culturales hasta los estudios visuales y los conceptualismos del sur tienen a la sociología del arte como ciencia madre las teorías sociales del arte sepultaron a las teorías metafísicas y hermenéuticas del arte e incluso a las propias teorías de los artistas frecuentemente metafísicas y religiosas como en Kandinsky la teoría social del arte se fortaleció con la semiótica de modo que para ser exactos el arte contemporáneo las academias activismos y políticas culturales están fundadas en la teoría sociosemiótica del arte en este positivismo soft sociosemiológico secular y académico esta teoría sociosemiótica del arte está tan naturalizada que no notamos su hegemonía porque simplemente se le da por cierta e innegable en la práctica se disemina bajo refranes académicos como todo es histórico todo es político toda obra surge de su contexto social el arte siempre cultural la definición del arte relativa y sobre todo nada es universal el problema con estos dichos de la teoría social del arte ya naturalizada es que crean un excepcionalismo a la obra de arte la hace el único ente en el universo que no obedece a leyes universales según la teoría social del arte las células y las galaxias tendrían leyes pero no las obras de arte no tendrían leyes ontológicas según la teoría social del arte cada obra debe ser entendida dentro de su cultura no dentro de su autor porque someten problemas psicológicos y románticos a la teoría social del arte pero si dentro de su contexto la palabra mágica de la teoría social del arte contexto la teoría social del arte está equivocada la obra de arte también obedece a principios ontológicos es parte del universo y no una excepción una serie de entes que no obedecen principios y por lo tanto no puede haber una ciencia que explique según la teoría social del arte cuáles son las leyes que rigen específicamente la ontología del arte lo que sucede es que la obra de arte todavía es una incógnita y no tenemos una ciencia para explicar sus principios universales y ontológicos como si tenemos ya ciencias que explican la vida de los animales y las estrellas la teoría social del arte es una jurisprudencia que cree imposible llegar a una ciencia exacta del arte se reduce así al arte al dominio de las ciencias sociales pero esta hegemonía de la teoría social del arte ya está muy envejecida en méxico por ejemplo un libro panorámico titulado teoría social del arte bibliografía comentada editada por rita edder y mirko la web con entradas de juana hacha chifra goldman néstor garcía canclini ida rodríguez prampolini o sea toda la estela mayor entre otros fue publicada por la principal universidad del país la unam en 1986 en eeuu el reinado académico en la teoría social del arte es prácticamente absoluto en el estudio preliminar mirko la web y rita edder fechan estas palabras en 1983 cito en la crisis de lo universal que se evidencia hoy la teoría social del arte debe poder dar cuenta teóricamente coherente de lo particular histórico es decir explicar la diversidad de la plástica no a partir de una simple constatación de la diferencia sino en virtud de una articulación socio histórica de las partes mirko lauer y rita edder inmediatamente aceptan reabro cita hoy carecemos de esta teoría de la articulación fin de cito es decir que no hay ciencia social del arte en otras palabras la teoría social del arte solamente es un realismo sociológico una patafísica verosímil en todo caso la teoría social del arte es una hipótesis yo fui formado en esta teoría social del arte durante la despolitización neoliberal de los años 90 y principios de los 2000 en que yo crecí como escritor artista y filósofo la teoría social del arte parecía un contrapeso al arte contemporáneo despolitizado pensemos en Gabriel Orozco y la hegemonía de la literatura post Octavio Paz yo también fui posmodernista provengo de la frontera México Estados Unidos que tanto aportó al posmodernismo desde Katy Acker y Jereben Marcusa hasta Gloria Ansaldúa y Guillermo Gómez Peña Tijuana y Nueva York decía Canclini en los 90 fueron los dos principales laboratorios de la posmodernidad y los estudios culturales eran el nodo de la academia de California y Baja California fue esta omnipresencia y preeminencia institucional de la teoría social del arte la que me hizo desconfiar de su naturalización creo que la clave de esta hegemonía está en un libro anterior de Mirko Lauer los poetas en la república del poder de 1972 ahí dice Mirko Lauer cito cuando a mediados del siglo 19 la civilización occidental empieza a sustituir la cultura por la propaganda comercial y política comienza también a proveer algunas alienaciones literarias que sobreviviendo etapas históricas son tácitamente aceptadas hasta en el socialismo entonces aquí tenemos un Mirko Lauer un tanto distinto del del que hace el otro libro la teoría social del arte se ha vuelto el sentido común fuera y dentro de la academia porque es la hipótesis naturalizada sobre el arte que conviene a gobiernos de derecha e izquierda a partir del siglo 19 gracias a esta conveniente hipótesis el arte tiende a ser diseño gráfico para comunicar información alterna propaganda ideológica didáctica cívica acupuntura social y casi mercancía debido a esta teoría social del arte es que lo estético ha sido reducido a lo ético es la fuerza del estado la que mantiene naturalizada a la teoría social del arte estoy convencido que la única forma de salir de su embrujo es sustituir la sociología del arte por la zoología del arte fotos a mediados de los años 60 Rodolfo Walsh publicó su relato fotos que más bien es una novel en el micro capítulo 20 el narrador nos presenta su teoría del arte dice el arte es un ordenamiento que no está previamente contenido en sus medios en todo caso si un ordenamiento así resultara artístico el creador sería el creador de los medios Mr. Eastman es el verdadero autor de todas las fotos que se sacan con una coda si el elemento natural no se puede subordinar o eliminar no hay arte como no lo hay en la naturaleza misma fin de cita muchas veces he pensado que el estado actual del arte es el exacto reverso de estas palabras de Rodolfo Walsh salir de esta concepción de la filosofía moderna del arte es central en una exofilosofía del arte si comenzamos corrigiendo el final de esta cita sabemos que sabremos que el arte si existe en la naturaleza por ejemplo en los sueños de muchos animales donde se produce una obra estética una ficción desde cualquier donde cualquier función fisiológica o cualquier hilo racional que podamos atribuirle al sueño siempre es acompañada y quizás superada por una elaboración estética excedente ni la o ni romancia antigua ni el psicoanálisis de Freud ni las distintas hipótesis de la neurociencia actual sobre qué son los sueños de los animales o de los seres humanos pueden reducir las imágenes del sueño a una producción lógica o fisiológica ninguna teoría de la neurociencia actual logra explicar todos los componentes del sueño el sueño es siempre una obra estética una producción de imágenes que crea una experiencia sensorial alterna cuya forma sensual es irreductible a su función o significado los sueños de las distintas especies animales son la evidencia de que la naturaleza crea arte cotidianamente más allá de su propio principio de realidad y racionalidad nuestro arte animal nocturno e inconsciente precede a nuestro arte diurno y consciente en lo que toca la tecnología lo inverso a lo dicho por el narrador personaje de Walsh también resulta lo verdadero estamos viviendo en una época en que el arte es un ordenamiento justamente contenido en los medios y el artista es precisamente el creador de los medios y a veces la sucesión mediática crea arte retrospectivamente los selfies en Instagram convirtieron a los Polaroids en obras de arte Kodak pudo lanzar la cámara digital desde los 1970s pero la compañía prefirió mantener su invento en secreto sin comercializarlo para preservar el modelo de negocios de la cámara analógica que vende además el rollo y el papel sin film y sin impresión la cámara digital resultaba un mal negocio para Kodak la historia de la cámara nos muestra que la fotografía no solo puso en crisis a la pintura sino también a la fotografía la tecnología que vivimos como también lo muestran los automóviles está detrás del presente tecnológico real cuando finalmente todos tuvimos una cámara fotográfica digital en los años 1990s y 2000s realmente estábamos experimentando las décadas de los 70 y 80 que nos fue impedido vivir la fotografía digital del siglo 21 fue un retro inconsciente el arte radical de nuestro tiempo sería la liberación del reordenamiento ya contenido en los medios la exofilosofía del arte desata el potencial de todas las citas sobre el arte filosóficas y literarias y de toda la tecnología del arte la exofilosofía es un viaje al pasado para recuperar los futuros perdidos Sputnik la guerra fría nos hizo delirar cada acto era geopolítico la guerra fría una plataforma de fantasía desbordada la imaginación geopolítica creó clases intelectuales y sobre todo una mentalidad popular global que atribuía un carácter mundial a todo poder figura acontecimiento obra transacción más de lo que la economía global realmente podía demostrar en ese momento la idea de una globalización sucedió primero en la paranoia geopolítica de la guerra fría y sólo después en la economía internacional esta hipertrofia del pensamiento teórico letrado y popular se manifestó de modo fascinante en Marshall McLuhan así pensó McLuhan al satélite soviético Sputnik voy a leer la cita 4 de octubre de 1957 la fecha del Sputnik la fecha en que un ambiente hecho por el hombre viajó alrededor del planeta pienso las tecnologías como extensiones del hombre de nuestros cuerpos de nuestras facultades no estoy seguro de que sea extensión el Sputnik pero puede que sea una extensión del planeta mismo al poner el planeta dentro de un ambiente hecho por el hombre la naturaleza finalizó todo lo que se llamaba naturaleza en los siglos precedentes terminó en ese momento y en su lugar el planeta se convirtió en una forma de arte un ambiente ecológicamente programable si el Sputnik realmente transformó un planeta en una forma de arte entonces estamos viviendo arte en lugar de naturaleza a partir de ahora fin de cita de McLuhan a partir del Sputnik el planeta dejó de ser naturaleza y se volvió arte dice McLuhan y el ecologismo sería el resultado de desear rediseñar el planeta queremos curar al planeta pero no en el sentido medicinal como creemos sino en el sentido curatorial la tierra se convirtió en una nave espacial el arte tomó el mando McLuhan acertó acertó en percatarse que la relación entre naturaleza y arte había cambiado una nueva era planetaria del arte comenzó pero se equivocó en pensar que el planeta se antropoformizaba no advirtió enteramente el conflicto para el humano el planeta se volvía arte pero aún inconscientemente además el planeta resiste ser transformado en técnica curaduría arte la transformación del planeta en una forma de arte ocurre también en alianza entre el inconsciente humano y la tecnología que no es humana lo que llamamos antropoceno es la hipótesis de que el planeta se convirtió accidentalmente en una gigantesca obra de arte contemporáneo que nos debe escandalizar el error de McLuhan fue limitarse a devolver la mirada a la tecnología espacial que miraba hacia el planeta mismo McLuhan confundió la tecnología espacial con un espejo retrovisor McLuhan acertó que nuestra relación con el planeta se convirtió en eco artificio pero lo pensó como un posmodernista los cosmistas fue Boris Groys el teórico y curador quien nos hizo conscientes de que internet convirtió a todos en artistas contemporáneos el tipo de imágenes procesos y sujetos que antes eran característicos de los artistas contemporáneos finiseculares y primiseculares se convirtieron en las redes sociales de los 2010 Boris Groys no lo dice así pero nosotros podemos decir que el verdadero arte post internet es el arte contemporáneo electrónico popular Groys siente hartazgo de este giro del arte contemporáneo paralelamente a su impulso y repulsa a esta fase del arte contemporáneo Groys ha cultivado un interés por los cosmistas rusos los cosmistas rusos aparecieron antes de la revolución de octubre de 1917 y desarrollaron sus teorías entre 1920 y 1930 escribe Groys sobre Nikolai Fedorov uno de los cosmistas rusos cito a Boris Groys de acuerdo con Fedorov el arte usa la tecnología con el fin de preservar viejas cosas y estilos de vida el arte no espera que llegue una mejor sociedad en el futuro inmortaliza el aquí y ahora los seres humanos también pueden ser entendidos como ready mates como potenciales obras de arte no sólo todos los humanos vivos sino todas las personas que han vivido alguna vez deben ser sacadas de la muerte como obras de arte y preservadas en museos la tecnología como un todo debe convertirse en la tecnología del arte y el estado debe convertirse en el museo de su población el estado debe ser responsable de la resurrección y la continuidad de la vida de cada persona individual fin de cita podemos entender la obra de Boris Groys como una serie de distintas formulaciones curatoriales históricas sobre la expansión de la obra de arte hacia la esfera de la totalidad pero de un modo distinto como Lipovetsky reacciona ante esta estetización total en el caso de los cosmistas a Groys le interesa cómo en un verdadero estado comunista un comunismo cósmico los beneficios sociales tecnológicos deben extenderse a los muertos quienes deben ser resucitados para que gocen el total estado de bienestar el cosmismo es una filosofía política y una filosofía del arte que evidentemente rompe debido a su carácter especulativo y fantástico con el esquema de la filosofía tradicional el cosmismo ruso y la forma en que Groys concibe el cosmismo ruso son un perfecto ejemplo de lo que estoy llamando exofilosofía se trata de una filosofía extemporánea es decir una filosofía después del fin de la filosofía pero también de una filosofía fuera de occidente y que incluye una visión de lo total en occidente no sabríamos demasiado de los cosmistas rusos de no ser por Boris Groys quiero recalcar que los exofilosofos contemporáneos frecuentemente se distinguen por crear historiografías extemporáneas el exofilosofo es un arqueólogo que busca el futuro de la teoría también entre los basureros de las ideas el exofilosofo es un curador sí pero yo prefiero llamarle un rudólogo un amante de las ruinas pospandémicos lo que llamamos guerra fría en realidad fue una primera guerra fría esta primera guerra fría inició con la división del planeta entre el bloque capitalista y el bloque soviético a partir de 1945 y terminó con la caída de la unión soviética en 1991 podemos situar el inicio de una segunda guerra fría en el nuevo enfrentamiento explícito entre Estados Unidos y la alianza persistente entre China y Rusia de Putin así como Vietnam fue una batalla de la primera guerra fría Ucrania es una batalla de la segunda guerra fría notemos que tanto Estados Unidos como Rusia y China impulsan una economía neoliberal esta es la verdadera gran diferencia entre la primera y la segunda guerra frías la primera era una lucha entre el capitalismo y el comunismo la segunda guerra fría es una guerra para controlar el mercado neoliberal mundial Estados Unidos es una economía neoliberal con una política de democracia liberal Rusia una economía neoliberal con una política de régimen autoritario unipersonal y China una economía neoliberal con una política de partido comunista en las inmediaciones de la pandemia del COVID-19 se hizo evidente que vivimos una segunda guerra fría en que se disputa el control geopolítico del neoliberalismo esta globalización capitalista con tres modelos políticos relativamente distintos desdibuja la conciencia de que estamos en tal segunda guerra fría pero esta vez los vaivenes del imaginario globalizador geopolítico nuestra paranoia pues y la globalización económica han sido transverberadas por una globalización no humana la pandemia del coronavirus la pandemia se trata de un evento de globalización no humana el cambio climático será otro evento global no humano esta experiencia de un todo interconectado climática y viralmente sepultó la idea de la fragmentación postmodernista lo global ocurre por olas fue particularmente un virus que se expandió y modificó la forma de vida global lo que terminó la posmodernidad en este sentido la exofilosofía como pensamiento de la totalidad es resultado de una época post pandémica en que resulta innegable que experimentamos una totalidad viral una totalidad ondular la pandemia y la segunda guerra fría son las fuerzas que dan forma a una parte importante de lo que hoy hacemos sentimos y pensamos el arte y la teoría del arte post pandémicas no deben huir otra vez de pensar otra vez la totalidad lo meta la curadora chus martínez ha capturado el cruce del último postmodernismo con los brotes del post postmodernismo en su discusión de lo que ella llama la era metabólica cito a chus martínez es por ello es por ello que hablo de una era metabólica un tiempo el nuestro que se despide de los modos modernos de ordenar el tiempo y su producción para adentrarse en un mundo donde los cambios se producen de un modo más osmótico que consciente un mundo marcado con un sentido de la absorción que terminará con los sistemas duales antes y después centro periferia hombre-mujer humano-natural etcétera ¿estamos preparados? nuestro guía es el huevo cambiaremos por contacto no por conciencia fin de cita chus martínez está pensando al arte más allá de la teoría crítica se trata de una apuesta postcrítica pero notemos que su noción de una era metabólica se contrapone a la modernidad no a la posmodernidad como si chus martínez nos sugiriera que lo contemporáneo no requiere un programa postmoderno ni post postmoderno y definitivamente lo contemporáneo no puede ser explicado por la crítica cultural y la teoría crítica chus martínez no lo enuncia pero su idea de una era metabólica en que cambiamos no por conciencia sino por contacto es decir no por manifiesto o teoría crítica sino por envolvencia intraoceánica no por síntesis hegeliana o cancliniana sino por ósmosis es un guiño a las notas sobre el metamodernismo de Timothée Vermeulen y Robin Van der Acker que en 2010 comenzaron a postular un diagnóstico y a la vez preceptiva un manifiesto realmente sobre lo metamoderno como una oscilación la palabra suya que te dice como una oscilación lo metamoderno entre lo moderno y lo postmoderno que da origen a nuevas formas de hacer cultura popular arquitectura y artes Vermeulen y Van der Acker tienen el mismo tono de Nicolás Borjo formulan nociones sobre lo postmoderno que parecen adaptaciones de formulaciones no occidentales o como ellos le llaman postcoloniales pero firmadas por varones nórdicos para audiencias también blancas que no pueden aceptar que estas nociones fueron formuladas por artistas teóricas y teóricos de sures globales décadas antes pero tanto la idea de una era metabólica como la del metamodernismo son meta coinciden en que esta época es panorámica panóptica global archivística holística integral no nos recomiendan una actitud de existencia anti hiper o post sino una actitud de existencia meta ya sea metabólica o metamoderna ¿en qué es la filosofía de 1991? Deleuze y Guattari definieron cito la filosofía es la disciplina que consiste en crear conceptos se trata de una bella definición de la filosofía pero está demasiado determinada por la idea de la conciencia como fábrica y del filósofo como autor para mí en este archivo planetario el exofilósofo además de creador autoral de conceptos debe ser también curador crítico editor postproductor y traductor conceptual antropocenital otro concepto creado en nuestra época exofilosófica ha sido el antropoceno la hipótesis del antropoceno indica que vivimos en un periodo en que el ser humano es un agente mayor determinante de cambio geológico como idea el antropoceno es ambivalente por una parte representa una crítica al ser humano debido a su negativa transformación de la biosfera y la atmósfera causante de disrupción abrupta del clima y extinción masiva de otras especies pero la idea del antropoceno es una variante extrema del antropocentrismo y antropomorfismo es decir la hipótesis del antropoceno significaría que se cumple el sueño antropocéntrico ahora el planeta gira en torno nuestro ahora el ser humano es la fuerza más importante del planeta el verdadero indiscutible protagonista y motor de todo lo que sucede globalmente y el planeta tendrá la forma que nosotros le demos la tierra sería un planeta antropomórfico un planeta cuya forma es determinada por el humano la idea del antropoceno es el narcisismo llevado al paroxismo propongo pasar de la falsa certeza antropocéntrica y antropomórfica del concepto de antropoceno a la idea de un umbral de incertidumbre antropocenital por lo antropocenital quiero decir la posibilidad de que podríamos ya haber comenzado un periodo en que el planeta es determinado por lo humano pero sin que podamos descartar que este poderío humano conduzca no tanto a su control de lo planetario sino a su propio fin es decir lo antropocenital sería el umbral de incertidumbre histórica y biológica en que podríamos haber ya alcanzado o estamos cerca de alcanzar el cénit de la humanidad lo antropocenital es la incertidumbre de si el planeta está ya transformado preponderantemente por la actividad humana o si la civilización planetaria conduce al declive de la especie humana el cambio climático apunta a la primera posibilidad antropocenital pero la inteligencia artificial a la segunda si la superinteligencia artificial llega a sustituir la inteligencia mamífera humana podemos decir que se cumplió lo antropocenital llegamos a nuestro cénit y nos fuimos por lo cenital también entiendo la idea de que hemos llegado a una visión supraplanetaria una mirada cenital ayudados primero por el telescopio y los satélites la ciencia ficción y la astronomía si la perspectiva definió al renacimiento y en general a la modernidad lo cenital define a esta época planetaria fue la fotografía lunar la pieza que nos dio la bienvenida a la antropocenital fue lo extraterrestre el alunizaje el audio lo que nos dio la primera imagen técnica de lo antropocenital lo antropocenital entonces no solo es el posible cénit de la humanidad sino también la tecnovisión de que el humano está ya siendo observado desde fuera de lo humano y lo terrícola el concepto de antropoceno entonces es incorrecto debemos reemplazar este concepto por el de lo antropocenital la hipótesis del antropoceno es el sueño cumplido de lo moderno la incertidumbre de lo antropocenital la serie de imágenes posibles entre lo terrícola y lo extraterrestre la biología y la tecnología lo humano y lo post-humano no vivimos en el periodo del antropoceno sino en una época antropocenital arte igual a antropoceno versus arte antropocenital el arte contemporáneo apareció con el desplazamiento de la filosofía por la teoría crítica el arte contemporáneo es el compañero de viajes de la teoría crítica y la posmodernidad y con la actual crisis de la teoría crítica y el posmodernismo el arte contemporáneo no puede creerse inmune a esta mutación si se va en la teoría crítica y el posmodernismo también se irá el arte contemporáneo tal como lo conocemos el arte tiene un origen no humano las danzas cantos instalaciones y artificio cromático que construyen los animales en sus llamados rituales de cortejo para atraer sensorial y axiológicamente es decir atraer estéticamente al otro sexo es el arte animal antecedente del arte humano por más que el antropocentrismo se resista lo que nuestra especie lleva unos siglos llamando arte nos antecede por millones de años la historia del arte no es más que el periodo antropocentral de lo estético es decir un periodo en que el humano se creyó el inventor y el único protagonista la fuerza mayor de lo estético en todo el planeta y quizá el cosmos durante la modernidad nos ufanamos que el arte era un antropoceno de lo estético un periodo en que lo artístico estaba regido por la actividad humana en la ciencia de la historia del arte por ejemplo en Binkelman Binkelman creía que había factores climáticos que determinaban la aparición de distintas formas de arte su visión era racista predeciblemente pero es interesante que Binkelman considerara al clima un factor determinante del cambio en las artes y la historia del arte alemana junto con Hegel fundamentalmente consiste en la creencia de que el arte cambia en la tierra influido por fuerzas metafísicas que hacen cambiar la imaginación humana la historia del arte pasó de ser una teoría metafísica a ser un mero sondeo cronológico y geográfico de artes exclusivamente socioculturales regidas por fuerzas exclusivamente humanas el paso de una historia del arte metafísica y terráquea a una historia del arte sociológica y culturalista constituye el error antropocéntrico sobre el arte contra esta idea y la historia del arte como antropoceno quiero insistir que hemos atravesado en el último siglo y sale de las vanguardias una época antropocenital en esta época antropocenital el arte que el ser humano creía haber inventado desde cero está ahora ya siendo protagonizado por tecnología entre las vanguardias y el arte contemporáneo ya comenzó lo antropocenital del arte en que lo artístico humano llega a su cénit se observa cenitalmente y entra en la incertidumbre de un arte pos-humano un arte antropocenital penúltimo art world quizá ningún accidente de la teoría del arte me ha parecido más intrigante que lo sucedido con el concepto de art world de Arthur Danto en inglés habitualmente art world denomina a la selecta red de instituciones artistas crítica insider y mercado del arte los asistentes e internautas supuestamente miramos o leemos desde lejos al art world o lo visitamos en museos y galerías por art world se entiende una especie de jet set del arte en español simplemente se traduce art world como mundo del arte en nuestro uso común esta noción es enteramente sociológica y periodística pero en el uso que el primer Danto dio al concepto en 1964 hay un significado que ni siquiera corresponde al realismo más bien proviene de una mezcla de filosofía analítica e idealismo retroplatónico cito a Danto no tengo cita la voy a la voy a leer lo que al final crea la diferencia entre una caja de Brillo y una obra de arte que consiste en una caja de Brillo es cierta teoría del arte dice Danto continúa es la teoría la que lleva la obra al mundo del arte y evita que colapse hacia el objeto real que es sin la teoría es improbable que uno la vea como arte y para verla como arte como parte del art world uno debe tener maestría sobre mucha teoría artística dice Danto continúa así como sobre una cantidad considerable de historia de la reciente pintura neoyorquina el rol de las teorías artísticas estos días y siempre es hacer posible el art world y el arte el art world se ubica ante el mundo real de modo semejante a como la ciudad de Dios se ubica ante la ciudad terrena fin de cita de Danto el art world sería una especie de museo mental si hacemos caso a esto que dice Danto eso sería como una nueva cuando una nueva obra o forma artística aparece nosotros somos los curadores y críticos que decidimos dentro de nuestro art world si esa obra o forma nueva pertenece enriquece o sobra en ese museo mental hacia el final de su artículo y sobre todo posteriormente en su carrera este sentido de art world de este término quedó contrarrestado por el concepto común de mundo del arte como aquella red interinstitucional que legitima que es arte el posmodernismo en general tomó este concepto el mundo del arte como su sentido común sobre el arte y todos nosotros así usamos la palabra art world mundo del arte pero yo creo que la idea de art world de Danto como mundo de arte mundo arte art world es mucho más pertinente hoy en la pos posmodernidad somos el mundo del clon de Borges y todo y todo Philip K. Dick de Matrix y Stranger Things tres décadas de internet y el umbral del metaverso Danto imaginó al art world como una esfera teórico histórica creada por las ideas de filósofos poetas críticos y artistas y que luego instalamos en nuestra mente si ese art world mental existe en un individuo o grupo entonces se comprende qué es arte hoy si no tenemos instalado ese art world mental entonces no vemos eso como arte y no comprendemos por qué otras personas si lo consideran arte digamos los haters del arte contemporáneo serían aquellas personas que no han actualizado su sistema operativo mental tienen una versión del art world mental ya obsoleta el art world de Danto de 1964 era una tímida conceptualización exofilosófica en que el arte participa de la producción de una realidad alterna un mundo virtual notemos esto un supramundo imaginario en que las obras de arte coexisten posibilitándose unas a otras precisamente gracias a su separación del mundo visible y su relativa autonomía en ese en ese mundo teórico que tanto llama art world en la exofilosofía del arte será necesario un nuevo concepto de art world más allá del sentido común y la sociología del arte y más cercano al del temprano Danto aunque mucho más tecnológicamente radical en la teoría del arte del temprano Danto el art world fue una especie de metáfora pero en nuestra tecnotemporalidad la creación de art worlds se puede volver literal y al mismo tiempo off the mark y psycho weird and bananas la tecnología está formando art worlds mundos imaginarios y ya para terminar arte contemporáneo y exofilosofía Platón considera el arte una copia del mundo de las cosas y a las cosas las consideraba una copia del mundo de las ideas esto es Platón consideraba el arte una copia de una copia la filosofía nació rechazando al arte la posición final de Platón sobre la poesía tampoco fue favorable Platón creía que la poesía era demasiado pasional y disuadía a los ciudadanos de la república de no ir a la guerra no olvidemos que en Platón el filósofo abandona primero los espectáculos audiovisuales dentro de la caverna condenándolos como engañosos y luego el filósofo abandona la visión de lo bello en el supramundo este múltiple rechazo de lo estético mundano y supramundano y de las artes audiovisuales líricas y teatrales dio forma a la filosofía griega en el medievo la filosofía sujetó al arte y asimismo a la teología fue hasta Kant y los filósofos alemanes idealistas y románticos que la vida estética y el arte recobraron valor y la estética apareció apenas como una rama plena de la filosofía la estética como verdadera filosofía del arte apenas se coronó en Schelling Hegel Nietzsche y furtivamente en Heidegger el breve reinado romántico de la estética como ciencia filosófica válida puede fecharse entre la publicación de observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime el libro de Kant de 1764 y la dimensión estética de Marcuse de 1977 o sea estética estética como tal plenamente hay desde 1764 digamos como ficha simbólica desde 1764 a 1977 que la estética solo gozó protagonismo dentro de la filosofía durante escasos dos siglos debe asombrarnos después se expandieron el marxismo el feminismo el decolonialismo decolonialismo y sobre todo el posmodernismo y el arte fue puesto bajo sospecha y vigilancia como cómplice de todos los males sociales y morales del mundo como en Platón y el medievo recordemos que incluso Herbert Marcuse y sobre todo Teodoro Adorno quien escribió la obra cumbre de esta ciencia filosófica es decir el libro teoría estética de 1970 veían con mucha desconfianza al arte contemporáneo que conocieron al final de su vida los dos siglos de estética triunfante habían pensado religiosamente a la pintura la música y la literatura y mucho menos a la escultura y hay que decirlo a la filosofía moderna sencillamente no le interesó el dibujo la filosofía desarrolló la estética bajo la luz de las artes plásticas particularmente la pintura cuando la estética murió como ciencia filosófica en sus últimos años de respetabilidad en la década de los 1970 el arte contemporáneo ya había tomado la escena internacional fue gracias a sus incursiones en la fotografía el cine la radio y la idea de un arte sin aura es decir un arte maquínico reproducible que Walter Benjamin logró sobrevivir y sobresalir desde las ruinas de la última filosofía pero no hay en Benjamin una estética solo hay teoría del arte porque él también estaba embrujado para preferir la caverna de Platón y las cadenas de Marx pero por estar también embrujado por Baudelaire su teoría crítica es literaria la filosofía ya no pensó al arte contemporáneo y al decir arte contemporáneo pienso en sus disciplinas mainstream instalación performance fotografía video y cierto conceptualismo pero al arte contemporáneo marginal ya prácticamente no hay quien lo piense filosóficamente hablo del arte correo o el libro de artista por ejemplo jamás podría haber filosofía tradicional sobre el stamp art Van Gogh es filosofable pero no Ulises Carrión y si el network art de posguerra quedó fuera de cualquier mirada filosófica mucho menos el net art actual puede incluso soñar con hacer fila de espera para la resurrección de la filosofía filósofos contemporáneos como Derrida Ranciere o Jan-Luk-Nancy siguieron pensando al arte y lo estético fundamentalmente a través del paradigma plástico pictórico todavía se piensa a la obra de arte a través de lo bello y lo sublime pensarlo de otro modo se convierte en teoría del arte es decir teoría crítica sociologismo del arte crítica cultural o peor aún crítica culturalista ahí donde toda obra de arte debe ser sacrificada demostrando que procede del dios demonio del capitalismo y ese es su único vínculo crucial con el universo pensar una filosofía del arte contemporáneo no una teoría del arte sino una filosofía del arte contemporáneo es prácticamente inconcebible en el momento en que una nueva filosofía incluyendo sus dos ramas canónicas nucleares la metafísica y la peligrosa teología produzcan una filosofía del arte contemporáneo ocurrirá una mutación tanto en la filosofía como en el arte contemporáneo a esa mutación venidera es lo que llamo exofilosofía del arte muchas gracias espero se haya escuchado una parte veo que me envían una pregunta comentario dice entiéndase contemporáneo como el post conceptualismo ok porque también los defensores radicales del arte formal o académico habitan la contemporaneidad paz ok o sea como en un en un en un uso este digamos débil del término contemporáneo así como decir este que pertenece a esta a este momento a esta a esta era digamos este sí pero si si hacemos caso al propio discurso de las artes ya es es más restringido que significa contemporáneo contemporáneo puede significar Duchamp a la fecha o contemporáneo puede significar de de Pollock después después de Pollock más bien con el dominio norteamericano del arte a nuestros días entonces contemporáneo este como Terry Smith ha dicho eso no o sea hay muchos hay muchas formas de entender lo contemporáneo de 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 que en qué fechas comienza yo diría personalmente diría que lo contemporáneo comienza en el siglo XIX que que ya que ya lo que está ocurriendo en la poesía por ejemplo o es es vanguardista en el siglo XIX o sea me parece muy restringido el uso de vanguardia como algo que ocurre a partir de los años diez veinte ¿no? y digamos también evidentemente este quizá Nietzsche es un filósofo contemporáneo entonces un poco la cuestión de los periodos es es tricky ¿no? es truculento ¿no? Horacio Fonseca pregunta la exposición y desplazamiento de todo gran investigación ¿cuándo sale tu libro? bueno muchas gracias realmente no no sé o sea estoy escribiendo este libro se llama Exofilosofía y hoy leí partes secciones y fragmentos de secciones en algunos casos que tienen que ver con el arte tengo otros fragmentos sobre el arte pero pues dije no una hora voy a leer una hora leí un poco más una hora pero no no hay una fecha para este libro pero yo espero o sea digamos en mi tiempo interno como escritor voy a escribir el libro y revisarlo todo este 2022 y ya en 2023 lo voy a soltar ya dependerá de los tiempos de la de alguna editorial si es que a alguna editorial le interesa la exposición y el plazamiento de todos no sé si habrá algún otro comentario pero yo me siento un poco este separado no veía más que mi pantalla entonces era un poco extraño no 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 sé si se escuchó bien en YouTube etcétera no digamos las cuestiones de la tecnología precisamente ok Eric Sepúlveda pregunta ¿cómo valoran los intentos por marxistas de Negri imperio y la clown y la clown teoría del populismo por pensar la totalidad contemporánea ok o sea yo yo creo que afortunadamente este Martin Jay ha hecho un estudio muy interesante sobre cómo se cómo se maneja el concepto de totalidad en en la tradición de la escuela de Frankfurt cuando al leer esta pregunta pienso en el libro de Martin Jay pero yo creo que el concepto marxista en general el concepto de totalidad en el caso en el caso de cualquier tendencia de izquierda es muy limitado realmente o sea tiene que ver con una razón así plenamente metafísica o sea el concepto de totalidad involucra una tradición filosófica metafísica entonces cuando hablamos de una totalidad que estamos hablando de una totalidad social o sea como digamos la economía como totalidad o sea la economía es la totalidad si pensamos así a la totalidad es realmente muy antropocéntrico ¿no? muy antropocéntrico por ejemplo realmente el capitalismo la economía la economía ha llegado digamos al núcleo de la tierra o ya está hasta el último rincón de las células o sea el capitalismo sabemos que ha llegado se ha extendido a una buena parte de lo planetario pero no ha cubierto la totalidad ¿no? definitivamente el capitalismo no abarca o sea la heliósfera la la esta zona bañada por el sol por las partículas del sol la heliósfera es más amplia que el capitalismo entonces a veces los marxistas se yo pienso que se se tropiezan con su propia terminología ¿no? o sea tienen un uso muy restringido no solamente los marxistas ¿no? o sea pienso en la clown o sea mucha teoría tiene un tiene un concepto muy realmente muy antropocéntrico de totalidad ¿no? es más repito es más grande la heliósfera que el capitalismo ¿no? pero pero de alguna manera no hemos querido admitir eso en la filosofía ¿no? en el pensamiento seguimos seguimos digamos tercos de que el capitalismo es omnipotente y omnipresente ¿no? y es como una es como una filosofía es como una filosofía y una teoría de la arte y una teoría de lo social realmente que no está al día con con nuestro conocimiento científico ¿no? con la con la con la astronomía por ejemplo o sea es como si no existiera más que el planeta tierra ¿no? y entonces ahí hay un hay un asunto ¿no? me gusta la pregunta porque nos invita a a repasar ¿qué significa totalidad? ¿no? en una serie de de pensadoras u obras ¿no? entonces sería como como muy detallado ¿no? o sea a mí me gusta mucho este responder preguntas teóricas con citas ¿no? o sea no no como tanto así en la charla ¿no? me gustaría más bien con esta pregunta o sea localizar una cita de la clau o de negri y decir esto está pasando este aquí en esta cita ¿no? en ese sentido o sea soy muy este tradicional ¿no? soy como un hermeneuta me gusta analizar citas cosas concretas ¿no? Pues muy bien creo que ya no hay más preguntas por parte del público que nos sintoniza en YouTube no sé si alguien más quiera hacer una pregunta o comentario en estos momentos si no no sé si tú quieras agregar Heriberto algo algo más no igual podemos ir cerrando sí bueno ah perfecto perfecto estaba un poco angustiado te lo confesé estaba un poco angustiado porque estaba hablando nada más al aire este simplemente que notemos o sea quise reunir citas de Chus Martínez Boris Groys Danto etcétera para mostrar que hay algo que se está se está formando una nueva forma de pensar ¿no? una forma de pensar al arte que quizá no hemos asumido o sea seguimos muy clavados en la teoría social del arte ¿no? por eso le dediqué este unos minutos ¿no? o sea pensamos al arte desde la teoría social del arte pero este creo que la ciencia ficción así lo digo tal cual la ciencia ficción nos comenzó a invitar desde ya hace más de un siglo a pensar a pensar de otra manera y el arte esporádicamente lo ha estado también haciendo ¿no? ¿cómo y qué sucede con esa forma de pensamiento que se retorna al pensamiento metafísico al pensamiento filosófico ahora eso tiene un problema ¿no? tiene el problema de que la filosofía entró en crisis básicamente Marx le dio le asestó un golpe casi letal y entonces esta otra parte de la cultura popular que está pensando la totalidad lo total lo universal lo cósmico junto con una serie de artistas escritores etcétera este hay una colisión ¿no? hay una colisión ¿cómo regresar a la filosofía? ¿qué le pasa a la filosofía cuando regresamos a ella en 2022 ¿no? entonces ya llevamos algunas dos o tres décadas viendo regresos de la filosofía no va a digo el realismo especulativo este el metamodernismo más reciente etcétera ¿no? vemos una serie de autores que están regresando a la filosofía un poco de manera clandestina un poco de manera falaz eurocéntrica como Graham Graham Hartman etcétera pero hay un regreso a la filosofía entonces lo que yo quise aquí presentar en una hora es no podemos regresar a la filosofía como tal ¿no? o sea y el arte en ese sentido es maestra de cómo regresar ¿no? y como ustedes escucharon se regresa con mucha fantasía con mucha paranoia se regresa con muchas imágenes se regresa con el espacio exterior lo extraterrestre como en en McLuhan o en Boris Groys se regresa se regresa con una visión realmente desbordada no realista ¿no? y que yo creo personalmente creo que destruye a la teoría social del arte pero la teoría social del arte está en las universidades digamos cierra cierra esta plática y vamos a regresar en las galerías museos y salones universitarios el dogma es la sociología del arte donde Borgdieu etcétera son reyes pero eso me parece anacrónico anacrónico pero yo creo que va a durar un rato más esa visión porque la academia la sostiene la academia no sabe no podría ser mucho demasiado con Borges no se lo puede tomar seriamente a Borges o no se lo puede tomar cómicamente a Borges tampoco entonces hay una crisis y eso es lo que quería esa crisis de alguna manera es lo que yo llamo exofilosofía como un regreso a la filosofía pero al regresar la transformamos en algo que nunca fue como vimos también en Platón Platón tenía una definición limitada de filosofía y que creo nunca la advertimos entonces también me parece importante señalar cuál es realmente la definición platónica de filosofía y cómo de alguna manera por ejemplo coincide con la de Marx y bueno eso es lo que yo llamo exofilosofía esta reflexión entre artística literaria teorética desbordada de 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 cómo pensar otra vez cómo tener una teoría de lo total y de y de lo y de en una época antropocenital en un momento en que quizá el ser humano va a desaparecer veo otra pregunta no sé si hay tiempo o si o ya estoy abusando de su tiempo pero este no por favor adelante tenemos varias preguntas todavía del público que nos sintoniza desde YouTube y también bueno aquí en en las instalaciones de Soma estamos proyectando también tu charla entonces hay algunas personas aquí acompañándonos en lo presencial que también están preguntándote desde el chat perfecto yo yo tengo toda la noche para mí temprano aquí en Tijuana ok ok Adán Bustillos como propuesta volver al totemismo animista para comenzar a ver a verle espíritu a todo otra vez y salir un poco de este antropocentrismo babullante o sea esta propuesta que Adán nos recuerda está también ahí presente la cuestión de del animismo o sea incluso la antropología ha regresado la idea pues de que las cosas tienen las cosas piensan las cosas tienen alma entonces si eso es algo que está sucediendo este digamos Viveiros de Castro pues de eso se trata no Jimena dice si la naturaleza puede ser arte la naturaleza sabe que es arte o sea esa es una gran pregunta la naturaleza sabe que es que es arte o sea sabe que ella es arte y sabe que es arte es una gran pregunta yo creo que lo que yo llamaba biosofía o sea una una ciencia futura para nosotros intentar entender las cosmovisiones de las plantas las cosmovisiones de los animales que ya sabemos que que tienen una forma de comprender su entorno las plantas perciben lo que está fuera de ellas entonces su cosmovisión no sabemos hasta dónde llega pero hay una cosmovisión entonces si hay una teoría de la realidad hay una protofilosofía en los seres vivos más allá de los humanos entonces la naturaleza sabe la naturaleza que hace arte hablaba yo de los rituales de cortejo o los sueños como formas artísticas yo creo que probablemente sí lo sabe pero esta es una hipótesis necesitamos desarrollar una biosofía una una este una en general una biología del arte que notan hemos desarrollado una sociología del arte y todo el mundo hablamos de la sociología del arte como algo pues obvio y deseable y uno y apenas decimos biología del arte como que no sabemos de qué se trata o de qué podría tratarse así delimitados a nuestro concepto de arte porque es un concepto decía yo del arte como antropoceno como si el arte fuera un antropoceno es algo que nada más ha hecho el hombre que lo ha dominado el hombre yo creo que esa es la idea número uno que se debe de ir este ciclo Eduardo Baroa este hay dice hay ya una intención de involucrar lo no humano o lo no occidental lo hemos visto en que se relaciona en que se relaciona la exofilosofía con la Tours o qué decir de Dana Haraway sí estoy de acuerdo o sea Haraway digamos es algo que habría que discutir o sea toda la cuestión de los cyborgs toda la cuestión de lo post-humano en general no solamente hacia lo tecnológico ¿no? este es como de eso se trata nuestro tiempo ¿no? o sea Neurolink está ya a la vuelta de la esquina ¿no? y Jimena Robles dice y si la biosfera está fuera del capitalismo ¿cómo es esto posible si está de cierta manera contaminada o si es o si es compartida entre especies y seres a través del respiro por ejemplo sí o sea hay un es como digamos hay una zona que podemos estar casi todas seguras y seguros que el capitalismo este ha invadido o sea digamos los océanos podemos observar la invasión del capitalismo pero la pregunta es o sea en los fondos abisales ¿ya tomó control el capitalismo? ¿o hasta qué capa geológica controla el capitalismo? ¿o ya controla el capitalismo? yo he hablado de la biosfera hay una frontera del capitalismo si la hay ¿no? si la hay entonces la pregunta es ¿dónde está esa frontera? ¿dónde comienza lo que el capitalismo no ha logrado este tomar bajo su control o al menos bajo su mirada? esa es digamos los definitivamente los hoyos negros no están controlados por el capitalismo ¿no? y parece una broma pero yo creo que es importante o sea sí ponerle un límite a nuestro pensamiento tan tan este tan economicista de que la la el capitalismo es el nuevo dios ¿no? que está omnipresente pues en todo el universo ¿no? efectivamente no no es lo que ocurre entonces la pregunta sí o sea yo realmente o sea es una pregunta ¿dónde está en la frontera? hasta hasta la cual no no ha logrado cruzar el capitalismo Fernando Martín Velasco algunas ontologías no occidentales que entiendo formarían parte de la exofilosofía considerarían irrelevante el concepto arte frente a formas más depuradas de mediación con lo no humano ¿piensas en un escenario en que la exofilosofía sobre el arte contemporáneo termine por renunciar al concepto de arte por considerarlo anticuado? gracias por por el comentario ¿no? es probable ¿no? es probable que nuestro concepto de arte se va a transformar radicalmente entre este y el siguiente siglo ¿no? yo creo que lo que va a reventar el concepto de arte va a ser cuando nos quitamos los engreídos y admitamos que ya hay ya hay evidencia de la vida estética de los animales y no para una función sino una vida estética tal como definimos la vida estética la vida artística ¿no? entonces cuando terminemos de asimilar el arte que está más allá del ser humano va a moverse en nuestro concepto de arte va a moverse totalmente significar eso que vamos a descartar el concepto de arte o que se va a ampliar el concepto de arte o sea yo diría yo diría que este yo preferiría conservar el concepto de arte ¿por qué? porque si lo desechamos al momento que lo no humano aparece en aquello que solíamos llamar arte si desaparecemos el concepto ¿se fijan? lo que hacemos es meterlo a una tumba y decir el arte o sea el arte humano terminó entonces lo preservamos le seguimos dando privilegio al ser humano sobre ese concepto y a mí lo que me interesa o sea como un pensador como un exofilósofo me interesa reventar el concepto de arte mostrar que el arte no no tuvo un origen humano que durante la intervención del humano al arte tampoco ha sido el humano el único sujeto el único agente de lo artístico entonces a mí me interesa más bien conservar el concepto de arte ampliarlo y mostrar que el ser humano apenas ha sido uno de sus varios participantes pero seguramente habrá teóricas y teóricos que propondrán desechar el concepto de arte así de tajo yo francamente no porque no quisiera llevarlo a la tumba y decir y todo y todo y se fue hasta la tumba siendo una práctica humana no yo creo que hay que hay que llevarlo a otro lugar creo que ahora sí ya no hay más preguntas bien no sí hay una más hay una más rojo córdoba pregunta ¿cómo te imaginas que tendría que ser esa teología del arte contemporáneo? tengo algo escrito al respecto tengo algo escrito al respecto o sea yo creo que nuestro concepto de Dios digamos está marcado por lo judio cristiano o sea hemos pensado a Dios como sinónimo del Dios judio cristiano entonces cuando cuando pensamos otras formas de lo divino desde otras religiones desde otras culturas desde otras épocas creo que al ampliar ese concepto o sea no quiero como resumir lo que he escrito ¿no? pero para responder diría esto al ampliar el concepto de Dios más allá de Occidente entonces ese nuevo concepto de Dios o de lo divino de los dioses se vuelve muy interesante para el arte contemporáneo o sea yo creo que ahí es cuando ahí es cuando se encuentran y cuando es posible una teología del arte ¿no? yo cada vez yo doy clases acá en Tijuana ¿no? clases de teoría del arte y historia del arte ¿no? y o sea yo veo por ejemplo cuando menciono esto como un comentario así perdido un tanto malicioso la posibilidad de una teología del arte yo veo las sonrisas de los estudiantes ¿no? que están delirando ¿no? y saben eso me gusta o sea me gusta me gusta que la teología del arte sea algo que se incluye se escuche tan fuera de lugar como teología del arte yo creo que más teología del arte esto es como es un anacrónico indeseable ¿no? pernicioso ¿no? peligroso porque nos regresa al pasado y apenas o sea eso que nuestro cuerpo sienta que una teología del arte nos regresaría en el tiempo eso a mí me parece apasionante y fascinante o sea es cuando algo de esto escribí cuando el concepto de teología del arte nos recuerda su poder que es abrir otra temporalidad entonces una teología del arte es necesaria uno una teología del arte con un concepto expandido de Dios se vuelve muy pertinente para la discusión contemporánea y para el futuro definitivamente y entonces la exofilosofía o sea este proyecto digamos que yo veo que que yo le pongo digamos como este nombre pero yo pienso que es un proyecto realmente este mundial que lleva mucho tiempo sucediendo nada más yo le he puesto ese nombre digamos este así lo he conceptualizado pero pienso que la exofilosofía va a abrir todas las ramas prohibidas de de la teoría este de los últimos siglos y uno de ellos es la teología del arte una nueva teología del arte una y una biología del arte una zoología del arte y otras entonces eso es lo que veo que va a haber una transformación y afortunadamente en países como México se presta se presta o sea la academia norteamericana un poco mataría estas ideas porque está demasiado institucionalizado su realismo sociológico o sea la academia es un realismo sociológico eso es lo que es no 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 es otra cosa no es una ciencia definitivamente no es una ciencia pero digamos en el tercer mundo en otros lugares hay un margen hay un margen de operación y de especulación de imaginación en parte en buena medida por abierto por ejemplo por Borges ¿no? no no sé si está otra pregunta Víctor Arriaga me resultó muy interesante lo que hablaste sobre la globalización no humana como una totalidad viral ¿crees que el cambio climático acelera el fin de la hegemonía de la teoría social del arte? sí o sea creo que creo que eso es lo que estoy sugiriendo que las fuerzas no humanas hablaba yo de la de la de la pandemia ¿no? este deshicieron deshicieron todos los rollos postmodernistas o sea la idea la idea de una de la realidad fragmentada ya eso es ridícula es ridícula es ridícula ante la experiencia de la pandemia creo que Jimena Robles decía del aire que entra y sale de todos nuestros cuerpos entonces yo creo que reventó la postmodernidad no solamente del 9 a 11 sino sobre todo en la pandemia ¿no? entonces yo creo que está cambiando justamente todo a partir de estas experiencias de globalizaciones no humanas ¿no? de lo no humano de la intervención de lo no humano incluso el antropoceno o sea ojalá ojalá este haya sido claro ¿no? o sea ¿por qué me opongo a la idea del antropoceno? porque es una idea antropocéntrica otra vez el ser humano es el que tiene el control ahora supuestamente del planeta entonces yo prefiero lo antropocenital o sea la tecnología y todo lo que está sucediendo lo que está es abriendo la posibilidad de que el hombre la humanidad perdón está llegando a su cénite y después de ahí colapse el ser humano como lo conocemos entonces lo antropocenital es esa mirada cenital hacia lo terrícola y es ese cénite como posible punto de declive ¿no? o de transformación hacia hacia algo que ya no será solamente humano ¿no? o quizá ya no será humano Adam Bustillos otra vez lo que puede tener el capitalismo es justo aquello que queda por fuera de él si le viésemos espíritu al agua fuese más difícil explotarla necesitamos bautizar el agua para que sea pecado matarla bueno este podría ser o podría ser que como un poco el New Age muestra eso que digamos las espiritualidades New Age ambientalistas ecologistas etcétera pues facilitan la mercantilización de las cosas o sea si si yo declaro algo sagrado probablemente este Starbucks e Ikea van a van a hacer dinero a partir de de esa de esa declaración pero entiendo la idea o sea ya sin quitándole mi ironía si entiendo la idea ¿no? o sea si habría una otra cosmovisión pondría pondría este un freno al capitalismo ¿no? y ahora yo también yo vengo del marxismo ¿no? pero yo pienso que yo coincido con Marx de que el capitalismo es una fuerza que lleva al comunismo o sea yo creo que el principal error con que entendemos el marxismo es pensar que Marx se oponía al capitalismo no 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 Marx diagnostica que el capitalismo producirá o sea tiene tiene la semilla de otro orden económico o sea es el capital el capitalismo lleva hacia el comunismo esos marx los marxistas los marxistas olvidan eso ¿no? generalmente entonces digamos para para cierto Marx hay que de ayudarle al capitalismo a transformarse en comunismo pero para otro Marx realmente el capitalismo es el comunismo bajo un disfraz eso a mí tengo un libro inédito que toca estos temas fue mi tesis doctoral y yo no satanizo el capitalismo a mí me parece que el capitalismo es parte del proceso hacia el comunismo no su no su antítesis absoluta sino su sino la larva el capitalismo es la larva que se va a transformar en el comunismo entonces eso ya nos hace ver al capitalismo de otra manera al mercado el concepto de mercado se transforma ¿no? pero esa es otra discusión ¿no? o sea pero quiero decirlo quiero decirlo que no no coincido con el marxismo tradicional en su condena así tan tan cristiana del capitalismo me parece que de hecho no obedece a una lectura rigurosa de Marx pero 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 sí coincido en que habría cosmovisiones que contrarrestan el capitalismo por supuesto ¿no? bueno creo que creo que ahora sí ya no hay más preguntas pues muchísimas gracias Heriberto en verdad por compartirnos toda esta increíble ponencia también también agradecerle a todas las personas que sintonizaron nuestro canal de YouTube y a las personas que estuvieron aquí en Soma escuchándote y dialogando también contigo yo quiero hacer un pequeño anuncio e invitarles al próximo miércoles de Soma que es el 15 de junio que estará Mateo Vinci dará una charla performática en acompañamiento con integrantes del programa educativo de Soma con Sofía Legarreta Sergio Valdivia Aileen Gabonel entre otras personas creo que va a estar también muy interesante este miércoles de Soma será presencial aquí en las instalaciones y también contará con transmisión en vivo entonces pues nada Heriberto muchísimas gracias de nuevo y recuerden que todos los miércoles del año son miércoles de Soma bonita noche y nos vemos próximamente buenas noches y muchas gracias por todo hasta luego hasta luego gracias